Seguimos con la línea encimera de Teca y acá en Cocinoteca te vamos a enseñar, mirá Esto es lo más sencillo, por supuesto, encender tomo el encendido y veo cual quiero que se encienda entonces por ejemplo, la de abajo indica la de ahí, la de arriba la siguiente y así sucesivamente, entonces voy a encender voy a aprender esa, aprieto el quemador y veo la regulación si quiero 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a los 8 una vez que empieza, esto es distinto a las anteriores esta se transforma con calor rojo, así que esto sí quema pero además yo la puedo bloquear al poner el candado en un par de segundos ahí se enciende la luz y queda completamente bloqueado para sacar, vuelvo, aprieto, se saca y además ahí tiene un relojito que voy a también apretar el relojito y le voy a poner el tiempo, el que yo le quiero dar en cocción para algún plato, para hacer el arroz, para hacer una carne para lo que tú quieras, siempre estamos preocupados de todos los detalles para que funcione cada una de las funciones que tienen las cocinas tecas esto es cocinoteca y por eso que estamos semana a semana con diferentes cápsulas, datos, tips para que nos sigan chao, que estén bien y y y y y y Gracias por ver el video